Se preguntará el más desprevenido por qué nos interesa sobremanera el tema de la andranqueta, que es la mafia italiana más poderosa de ese país, que tiene mucha mafia, y que es la mafia más rica del mundo, sin duda ninguna la andranqueta. ¿Por qué nos preocupa en Colombia? ¿Por qué nos interesa en Colombia? Por una razón obvia que les vamos a explicar, diciéndoles que ustedes pueden leer el estudio al que nos vamos a referir, o lo pueden escuchar en la BBC. En la BBC está ese estudio maravilloso. La andranqueta, queridos amigos, trabaja con cocaína colombiana, para distribuirla principalmente en Italia, pero al parecer también tiene sus redes y sus tentáculos para llevarla a otros países de Europa. La BBC calcula la fortuna que recibe Andranqueta año por año en 160.000 millones de dólares. Le repetimos la cifra, y no es una equivocación, 160.000 millones de dólares. Y eso con cocaína colombiana. Cocaína colombiana que alguna, de pronto, es sorprendida por las autoridades italianas que tratan de librar una batalla, hasta ahora una batalla perdida contra la andranqueta. Pero, alguna cosa hace, alguna cosa que demuestra el poderío inmenso y gigantesco que tiene la andranqueta y que tiene la cocaína colombiana, con sus brazos extendidos hacia Europa. No es cierto, no es verdad. Hay que desmontar ese mito que toda la cocaína colombiana se va para los Estados Unidos. No es verdad. La cocaína colombiana, en parte, se queda en Colombia para destruir este país, para acabar con su juventud, para liquidar, por siempre, la paz que se pueda vivir en los territorios nacionales, en los pequeños o los grandes poblados. Parte se va para Europa, donde, allá en la andranqueta, según estudios y estudios muy a fondo, reciben 160.000 millones de dólares al año para constituirse en la mafia más poderosa de Italia y de toda Europa, con la cocaína colombiana. Ahí van entendiendo ustedes, queridos amigos, de qué tamaño es este negocio. Siempre nos hemos preguntado, ¿a dónde va el dinero de la cocaína? ¿Quién lo maneja? Se habla mucho de que Suiza ha sido templo sagrado a través de su banca para cocaleros colombianos que tienen inmensas fortunas en Suiza. Eso se habla, ojalá no lo pudieran desmentir, pero ¿a dónde van semejante cantidad de recursos? También mencionábamos hace poco, y lo poníamos de presente a ustedes, la construcción de un barrio lujoso, gigantesco, gigantesco en sus proporciones. En la pobre, mil veces pobre Venezuela, existe un barrio riquísimo que se llama el barrio de las Mercedes, hecho con dinero de la cocaína colombiana. Por supuesto, no cabe duda cuánto dinero de la cocaína colombiana llega al país para convertirse en armas, para convertirse en el estímulo de grupos de presión como el de los indígenas, por ejemplo, del que nos hablaba don Eugenio Trujillo Villegas hace muy poco tiempo. Son ricos, ultra ricos, mil veces ricos. La cocaína colombiana es el negocio más grande de América. Lo repetimos, algunos no lo creían. Tal vez ahora con el respaldo de la BBC, con la historia que cuentan, dramática, terrible, de la andrangueta en Italia, lleguen a creer los 160 mil millones de dólares por año. Nada menos que esa cifra, solo en Europa. Lo que pasa en los Estados Unidos se sale en todas las proporciones. Es algo gigantesco, inmenso. Y lo que viene a Colombia, y lo que se riega por América entera, la cocaína colombiana, ahora auspiciada y defendida por el gobierno del presidente Petro. No hay que combatir la coca. Ya anda en el Parlamento, nada menos que en el Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto por el que supuestamente se le daría a la cocaína una importancia que no tiene, desde luego, en el campo medicinal, que no será sino otra forma para alimentar el negocio. Negocio que tiene las proporciones que está tomando y que, según otro proyecto que anda en el Parlamento, permitirá que cada humilde campesino colombiano tenga solo 10 hectáreas sembradas de coca, las que producen centenares de millones de dólares de rentabilidad al año. Señores, lo hemos dicho tantas veces. Lo repetimos ahora. Tenganlo presente. Nuestros enemigos son los más ricos de Colombia, son los más ricos de América. Y ahora, a través de la andranqueta, queda claro que son de los más ricos de Europa entera. Es a esa mafia a la que nos enfrentamos. Es frente a esa mafia que el señor Gustavo Petro inca las rodillas en tierra, como pidiéndoles perdón o será como asociándose con ellas. ¿Qué es lo que hay aquí en el fondo? Esa particular forma de entender el negocio de la cocaína que tiene Gustavo Petro. Esa rendición sin librar batalla. Esa autorización para que se siembre la coca y para que la coca no se combata es desinteresada. ¿Para dónde nos lleva? ¿En qué consiste este negocio maldito que maneja miles de millones de dólares en el mundo? Abramos los ojos y entendamos de qué tamaño es el enemigo. Le voy a pedir un favor, Demar, a usted y a todos nuestros operarios técnicos. Pongamos en la hora de la verdad, en alguna parte bien visible, lo que sacó la BBC de Londres sobre la andrangueta italiana. Está la explicación clarísima de dónde viene la fortuna gigantesca de esa mafia, de manejar la cocaína colombiana. Eso está en la BBC. Está muy visible. Le ruego que lo tome y que lo incorporemos a nuestra red para que a la gente le quede más fácil verla. A mucha gente que no quiera llegar hasta la BBC, tengámosla también nosotros para que veamos de qué manera se nutre la mafia italiana con el dinero de la cocaína colombiana o con el producto que produce, con el producto de la cocaína colombiana en Europa. Muy bien, lo haremos a través de nuestras redes sociales. Al terminar la hora de la verdad, ustedes ya tendrán el contenido disponible, sobre todo en Twitter, que es nuestra red inmediata, y posteriormente a través de Instagram y de Facebook para que usted pueda disfrutar del contenido. El trato que se le dio en México a Nina Caicedo. El debate que ha surgido sobre el particular. Petro firma carta pidiendo paz en Ucrania. ¡Qué maravilla! Le mande la carta a los del ELN a ver si se cree en el cuento. El enfrentamiento de negros e indígenas en el Cauca. La invasión de tierras en el Cauca. Ahora, el presidente Petro acusa al expresidente Duque por no hacer el metro subterráneo. Vea pues usted en lo que vamos. La andranjeta. La mafia más rica de Europa y probablemente del mundo. Se nutre de cocaína colombiana. Y vende, con ese producto maldito, 160 mil millones de dólares al año. Escuchen la cifra. 160 mil millones de dólares al año. La andranjeta. ¿Cuánto dinero viene a las mafias colombianas? Las mafias más ricas del mundo.